Hola a todos, ahora comenzaremos a proyectar nuestro dibujo a partir de la maqueta que hemos realizado. Al igual que los ejercicios primeros que hicimos de dibujo, primero siempre hacemos la línea de horizonte. Y luego vamos a trasladar lo que observamos de la fotografía de la maqueta que ustedes tomaron en blanco y negro, de manera proporcionada a la hoja. Esto lo vamos a realizar haciendo una medida que sea proporcional al cuadrado a partir del cual nosotros hicimos la cuadrícula. Entonces se dibuja primero la medida, ¿cierto? Y luego se hace proporcional todo el dibujo a partir de ella. Entonces voy contando, si tengo tres cuadrados hacia arriba, cuento tres cuadrados hacia arriba también en mi dibujo. Si tengo cuatro cuadrados hacia el lado, cuento cuatro cuadrados de mi medida hacia el lado. Y luego voy armando esta estructura a partir de esas mismas medidas, las mismas que yo observo en la fotografía, las traslado a mi dibujo. Una vez que ya tengo la proporción entre el alto y el ancho, voy viendo los detalles, marcando las líneas diagonales y viendo cómo unas formas se van relacionando con otras. Hasta dónde llega, cuál es su altura, cuál es su medida. Y voy armando el dibujo hasta tener la estructura terminada. Hasta aquí entonces, llegamos en la clase de hoy. Solamente tener la estructura dibujada de nuestra maqueta. ¡Gracias! 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 Gracias.